Mi nombre es Lucila Cerda Muñoz, soy matrona, magistra en Salud Pública, directora de la carrera de Obstetricia y Puricultura de la Universidad Autónoma de Chile. La elección de la carrera de Obstetricia y Puricultura en la Universidad Autónoma de Chile permite al estudiante que llega a ella poder asegurar una formación integral con procesos innovadores en las metodologías de enseñanza, es decir, trabaja por la centralidad del estudiante en todos sus procesos, por los aprendizajes transversales y en el desarrollo de la responsabilidad social universitaria a través de diferentes actividades de vinculación con el medio. El cuerpo académico de la carrera de Obstetricia y Puricultura se caracteriza por ser un cuerpo comprometido, muy responsable y preparado en el área de la docencia y también en una actualización permanente en el campo disciplinar. Los egresados son comprometidos con características destacables en el área actitudinal y de conocimiento, lo que les permite dar una atención de calidad a nuestros pacientes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Chile.